¡Felicidades! Veo que te casarás pronto. Te burlas de mí, pero ya hice todo lo que dije que haría hasta ahora. Veamos. Ya que me llamaste aquí, supongo que ya tienes algo en mente. Así es. Estaba pensando en cómo sacarle provecho a la enfermedad de tu tío. Mi tío no tiene una enfermedad tan grave como para poder usarla, Chala. Sí, diga. ¿Qué concurso? Sí. ¿Soy finalista? ¿Habla en serio? Chala, ¿pero de qué demonios estás hablando? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Este era nuestro trato? Nunca debí haber confiado en ti. Pero, Volkan, escúchame. Cuando fui a la agencia ese día, me sorprendieron justamente revisando los archivos. Entonces tuve que decir que quería participar, ser una concursante. No me quedó otra opción en ese momento. Ojalá nunca se nos hubiera ocurrido esto. Está bien. ¿Está bien? ¿Puedes calmarte, por favor? ¿Te das cuenta del gran lío en el que nos has metido? Pero es un gran negocio. ¿Qué podría pasar? Empieza a rezar para que el diseño de Ashley no sea el ganador. Oh, tranquilo. Ya lo vi y es ridículo. No hay posibilidad de que obtenga el primer lugar. No estoy de acuerdo contigo. Si ese diseño ocupa el primer lugar, lo que hiciste será un gran robo. Lo que hicimos. Nunca te pedí que hicieras esto. Está bien. Está bien. Ahora cálmate. Déjame manejarlo. ¿De acuerdo? No te preocupes. Tengo una idea que te va a alegrar. Estoy en casa. ¿Por qué no me dijiste nada, Chala? ¿Qué es lo que no te dije, mamá? Tu diseño obtuvo el primer lugar. Gracias por esto. Fue una hermosa sorpresa. Estoy orgullosa de ti, cariño. No tienes idea de lo feliz que me hiciste. Mami, yo en realidad quería decírtelo, pero... Pero quería que fuera una sorpresa. Sabía que tenías un don para el dibujo, pero no tenía idea de que tuvieras tanto talento. En serio. Yo estaba indecisa entre participar o no. Pero... Cuando abriste el concurso, entonces me dije ¿y por qué no? Me inspiré y fue extraño. Fue muy importante para mí que lo intentaras y que quisieras apoyarme. Y además de eso, obtuviste el primer lugar. Estoy tan feliz. Te felicito, hija. Oh, mi pequeña. Chala, ¿qué va a pasar ahora? Quizás deberías decirle la verdad a tu madre. No digas estupideces, Tuche. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo es que pudo ganar? Lo que pasa es que empezaría a trabajar para nosotros. Pero será para mejor. No es que yo tenga que pagarle nada. Y si descubren que fue su diseño. ¿Y si lo prueba? Ella no podrá hacer nada. Sí, no hará nada, es cierto. Pero no sé. Lo peor de todo sería que tu madre se enterara. Tuche. Eso no va a suceder. Recuerda lo que te dije. Ella no dijo ni una palabra. Es una perdedora. Y no creerás que se atreva a enfrentarme. Lo dudo mucho. Bueno, eso es cierto. Ella te tiene muchísimo miedo. Así es. Entonces no te preocupes por esto. No es nada en comparación a lo que ella me robó a mí. Cariño, gracias por hacerme este desayuno. Siento paz por primera vez, que respiro por primera vez en días. Me alegra escucharlo. Todo lo que quiero ahora es llevarte de viaje por un par de días y puedo. Necesito tanto estar contigo. Oh, Sinan, yo también. Eres muy hermosa y considerada. Estoy agradecido todos los días por tener a una mujer como tú en mi vida. Buenos días. Buenos días, cariño. Buenos días, cariño. No te he contado la última noticia que me ha llenado de felicidad. Estoy muy orgullosa de mi niña. Mamá, basta. Me avergüenza que digas eso. Ahora tengo mucha curiosidad. Creé un concurso de diseño para la línea juvenil que estamos lanzando. Lo sé. Chala participó en el concurso sin que yo lo supiera. Y ganó el primer lugar. Felicidades, Chala. Gracias. Irás a la fiesta de lanzamiento, ¿verdad? Nunca me perdería en eso. Mi hermosa hija. ¿Entendiste lo que dirás? Repasémoslo por última vez. Chala. Ya es suficiente. ¿Cuántas veces repasaremos esto? Llámenlos de memoria, por favor. Llamaremos en diez minutos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, lo haremos. Gracias. Chicas, ¿seguras de que no tienen hambre? Se ve delicioso. No, gracias, hermano. ¿Qué hay de ti, Asli? Gracias, igual. Bueno. Necesito ir al baño. Oye, Eda. ¿Podrías hacerme un favor? Claro, ¿qué cosa, hermano? ¿Puedes poner una excusa para irte antes de que regrese, Asli? ¿Qué quieres decir? ¿Para qué? Tengo algo importante que hablar con ella, de nuestra relación. Es mejor si hablamos en privado. Por eso me alegré de verte aquí. De acuerdo, bueno. De hecho, me doy cuenta de que algo anda mal entre ustedes dos. ¿Está todo bien? Me entristecería que terminaran. No te preocupes, eso no sucederá. Asli, Jansu acaba de llamarme. Voy a tener que ir a verla. Lamento que hayas sido tan repentino. No, no hay problema. Yo también me voy. Asli, ¿puedes quedarte un momento? Tengo algo importante que decirte. Descuida, no tardará. Está bien. Nos vemos, ¿por qué? Nos vemos, entonces. Primero, tengo algo que sacar de mi pecho. Que yo esté aquí ahora no es para nada coincidencia. Sabía que ibas a estar aquí. Y le dije a Eda que te llamara a ti, porque hablar contigo realmente le calma los nervios. Mientras hablaba por teléfono, escuché que iban a estar aquí. ¿Por qué tuviste que hacer eso, Volkan? Quería hablarte sobre Eda, de algo importante. ¿Sobre qué? Desde que apareció esa mujer, siempre hay tensión entre Eda y yo. Papá también está sintiendo lo mismo. No sabemos qué hacer. Tengo miedo. De hecho, papá está asustado. Es como si estuviera ciega. Esta mujer se acerca cada día más a ella. Esa mujer en tus palabras es tu madre, Volkan. Sí, pero es algo difícil de comprender. No quiero que Eda se lastime. No estoy tratando de protegerla. La razón de llamarla a esa mujer es porque no la conocemos. Eda no la conoce en absoluto. Y no quisiera que saliera lastimada. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Quería pedirte si pudieras pasar un poco más de tiempo con Eda. Habla con ella, escúchala. Porque sabes que a mí no me cuentan muchas cosas. Pero sé que contigo puede hablar fácilmente. Necesito que hables con ella y le ayudes a ver los hechos. Porque creo en la pureza de tu corazón. Y también en tu intuición. Gracias por decir algo tan lindo. Claro que sí. Haré mi mejor esfuerzo. No, gracias a ti, Asli. Disculpa. ¿Dígame? Señorita Asli, quería disculparme por la llamada de ayer. ¿Cómo dice? Hubo una confusión en la lista de nombres y desafortunadamente no llegaste a los finalistas. Sentimos mucho la confusión. Pero nos gustaría tenerte en cualquier otro concurso que podamos tener en el futuro. Que tenga un lindo día. Asli, ¿qué sucedió? ¿Quién te llamó? Era por lo del concurso. ¿Y qué? Estoy fuera del concurso. Me eliminaron antes de la final. Por favor, no llores. No es el fin del mundo. Tendrás otras oportunidades en el futuro. Vamos. No, pero este concurso era muy importante, Volkan. Había mucho que estaba en juego. Se suponía que íbamos a mudarnos a una nueva casa con el dinero. Todo dependía de eso. ¿Puedes decirme si quieres mudarte de esa casa? Quiero decir, haré cualquier cosa para que te mudes a un nuevo hogar. Puedo darte todo el dinero que necesites. No hay ningún problema con eso. Volkan, ¿qué diablos crees que dices? ¿Te das cuenta de lo que me estás ofreciendo? Solo te estoy diciendo el lío en el que estoy metida. Y me respondes diciendo, tengo un montón de dinero. Solo dime lo que necesitas. ¿Y es así de fácil? ¿Qué rayos piensas de mí? Asli, me entendiste mal. No quise decir eso. Si esperabas a que terminara de hablar, iba a ofrecértelo como préstamo. Para que te mudes a un nuevo lugar y pongas tu vida en orden. Esa era mi oferta. Por favor, no me malinterpretes. Solo quiero lo mejor para ti, Asli. Disculpa, entonces. Cerremos ya este tema. Tranquilo, no te preocupes por nada, Volkan. Incluso si tus intenciones fueron buenas, hacer una oferta como esa hiera mis sentimientos. Como sea, ya debo irme. ¿A dónde vas? Puedo llevarte. No es necesario. Necesito estar sola un rato. ¿Cómo no pude ver venir eso? ¿Cómo? Me destrozaría recibir una llamada como esa totalmente. Fuiste tan fría y tan seria. Asli, eres el eslabón más débil. Serás eliminada. Oye, ese maravilloso plan que tramaste no funcionó. ¿Volkan? Por favor, cálmate un poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo quieres que me calme, Chala? Asli no aceptó el dinero que le ofrecí. ¿Cómo no pude ver eso venir? Además de eso, tomó mi oferta como un insulto. Lo arruiné todo. Estamos en malos términos. Bueno, tal vez le pareció corta la oferta. Tal vez se ofendió de que solo ofrecieras 10.000 liras. Ten cuidado con lo que dices, Chala. No te permito hablar así de Asli. Está bien, está bien. Te diré que... El diseño de Asli obtuvo el primer lugar. Mañana habrá una fiesta de lanzamiento. Probablemente mamá invitó a todos, pero quería preguntarte si vendrías. Chala, ¿estás bromeando o estás loca? ¿Cómo que el primer lugar? ¿Qué te dije? ¿No le pregunté qué haría si su diseño obtiene el primer lugar? Cometes un gran error. No te saldrás con la tuya tan fácilmente. Estoy bastante relajada al respecto, Volkan. Porque Asli se lo merecía desde hace mucho tiempo. Supongo que en su casa no le enseñaron que no hay que codiciar las cosas de otros. No hice nada malo. Le respondí en el mismo idioma que ella entiende. Deja de enfadarte conmigo. Asli te tiene cegado. Estoy haciendo exactamente lo mismo que ella me hizo a mí. Muy bien. ¡Ah! Este es el lugar adecuado para el kiosco. ¿Dónde va a instalarse la prensa? Van a colocarse aquí. Muy bien. Voy a revisar. Oye, me gustó mucho tu diseño. Nuestra hermosa Chala no daría menos. Muchas gracias. No teníamos idea de que tenías tanto talento. ¡Mercí! Chala, ojalá la verdad nunca salga a la luz. No me pongas nerviosa con esas cosas, Tuche. Incluso si lo hiciera. Es su palabra contra la mía. Marcy, funda. Gracias nuevamente por estar aquí. Ahora, discúlpenme, debo atender a los demás invitados. Sí. Hablaré contigo en la semana. Ay, lo siento mucho. Los vi a entrar, pero no podía estar con ustedes antes. Ay, no tienes que disculparte. Es tu día. Claro que atenderás a tus invitados. Nosotros no somos extraños, Elchin. Tranquila. Vaya, todo luce perfecto. Muchas gracias. Te ves increíble. Gracias, cariño. Elchin, los nuevos diseños y todos los diseños todos los productos son increíbles. Felicidades. Tienes la habilidad de atraer al grupo demográfico más joven. Ella está entre ese grupo demográfico, hermano. Es por eso. Oh, son muy amables, caballeros. Es un gusto. Ah, oigan. Y Chala, no la veo en ninguna parte. Chala está allá. Está hablando con diseñadores importantes. Quería que los conozca y conversara con ellos. Después de todo, podrían ser sus colegas algún día, ¿no es así? También me encantaron los diseños. Son hermosos. Espero que traiga buena suerte a la familia. Señora Elchin, la mesa está lista. De acuerdo. Ya tenemos suerte, Volcan. El éxito es de mi hija y ella es mi mayor fortuna. Estoy orgullosa de ella. Mucho. Disculpen llevar a Chala a hablar un poco con la prensa. Chala, ven conmigo. Gracias. Queridos amigos, este lanzamiento tiene un significado especial. Quiero presentarles a la diseñadora de esta nueva serie juvenil que están mirando ahora. Así es. Sin decirme nada, sin mi consentimiento, ella entró al concurso que organizamos. Y ganó el primer lugar. Mi hermosa y talentosa hija. Chala, Jeng. Quiero agradecerles por haber venido hoy. Sí, participé en el concurso sin que lo supiera mamá, porque quería ponerme a prueba. Y estoy muy feliz de haberlo logrado. Pero como imaginarán, yo no necesito el dinero del premio. Así que, quiero donar el dinero de este gran premio al Fondo de Educación que Nihat y Zelda Masaroglu crearon. Para nuestros niños desfavorecidos. Muchas gracias a todos. Gracias. Mi niña hermosa, eso es muy considerado de tu parte. Chala, estamos orgullosos de ti. Y queremos agradecer tu amable gesto. No es nada. Querida, ha sido un gesto hermoso que hayas convertido esto en beneficio de los niños. Felicidades. Felicidades, Chala. Felicidades, querida. Gracias. Si me disculpan, vuelvo enseguida. Chala, ¿qué crees que estás haciendo? Posando para la prensa, donaciones y todo eso. ¿No estás exagerando? Comparto mi éxito con la gente. ¿Eso está mal, Volkan? ¿Tu éxito? Es ridículo presumir ante la gente un éxito que no es tuyo. ¿Quieren un trago? Ahora no. No es el lugar adecuado para esta charla, Volkan. Estás jugando con fuego, Chala. No es el lugar adecuado para esta charla. No es el lugar adecuado para esta charla. ¡Gracias! ¡Gracias!